La señora Mariluz en estado de drogas, 3, con Tete Marco y Joan. ¡Hijos de puta! ¡Trabajar con el puto infiere de la página 187 ya! ¡Van a trabajarle, a trabajarle, puto Marco! ¡No! ¡En Maripollalandia! ¡La gente que les peta la polla! ¡Hola! ¡Somos las maripollas! ¡La, la, 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 la! ¡Si es que tuvimos que violar, eso es una elección! ¡Con más maripollas para follar! ¡Oh, me encantan mis pollas del instituto! ¡Aquí está! ¡La maripolla de los putos cojones! ¡Yeah, baby! ¡Es hora de follar a las mariluces! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Marco! ¡Me has arruinado mi fiesta porno! ¡Idiota! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla, maripolla! ¡Que crees una polla! ¡A callar, putos enalfabetos de su leputísima madre! ¡Mmm! ¡Soy tan delgada y no puedo hacer la fiesta porno! ¡Ey, entra! ¡Eres un normal! ¡Entra ya! ¡Mmm! ¡Ya podemos entrar al puticlub de una vez! ¡Oye tú, marimacho! ¡Oye tú, marimacho! ¡Oye tú, marimacho! ¡Déjala en paz! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Bienvenidos al puticlub de las maripollas! ¡Mmm! ¡Ya puedo entrar al puticlub! ¡No, no! ¡Eres demasiada fea para ir a entrar al puticlub! ¡Ven! ¡Vete de aquí y verla! ¡Mmm! ¡Mmm! La literatura de la página 187 ¡Mariluz! ¡Cuántos ejercicios tenemos que hacer! ¡Mmm! ¡Eh, Pau! ¡Viola a la mariluz! ¡Qué es mala! ¡Mmm! ¡Pau! ¡Mátala ya! ¡Mmm! ¡Mariluz, despierta! ¡Mmm! ¡Joder! ¡Aquí huele a la polla de la mariluz! ¡Sí! ¡La maripolla no se levanta! ¡Mmm! ¡Fuá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy un payo alas! ¡Mmm! ¡Ay, maripolla, de verdad! ¡Es que te mato con el al... con el hacha de mi ano! ¡Mmm! ¡Si es que... ¡Si es que no pareces una profe! ¡Mmm! ¡Porque estás cachonda! ¡Pip! ¡Mmm! ¡Eres una profe muy drogada! ¡Yeah! ¡Drogada! ¡Mmm! ¡Aquí está vuestra profe! ¡Mmm! ¡Hijos de su... le... 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 ¡Oye, Joan Jesús! ¡La mariluz esa... es esa... ¡Mmm! ¡Ya... ya te dije un montón de veces que te... que sí! ¡Toca cojones de mierda! ¡Mmm! 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 ¡Oh, no! ¡El putísimo hotel de las maripollas! ¡Está aquí! ¡Mmm! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué... qué dice a un calvo a otro calvo? ¡Calvoroto! ¡Marco, trabaja ya! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gaarrrrrrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Somos las maripollas! ¡De verdad! ¡El Joan Jesús tiene un carácter terminal! ¡Oh, yeah! ¡Somos más pornos que casi! ¡Pongamos los consoladores a los alumnos! pero esto es injuries pero esto es sexual yoohoo! Come on, baby! ¡Vamos a bailar! Somos maripollas Somos maripollas Tú no tuviste una prostituta Ni solo el Juan Jesús Es un pervertido Mariluz, te has vuelto loca Eres increíble Y yo le voy a acosarlo Somos las estatuas de las maripollas Y lo hacemos contra allí Mirad cuántas bombillas Y es todo gracias a mí ¡Gayate! ¡Marco! ¡Hijo de tu puta madre! Diez meses después De su nueva mariluz Hola, soy Elena Y seré vuestra nueva profe Ya que la mariluz Se marchó a la mierda ¡Viva la Elena! ¡Yupi! ¡Sí! ¡La Elena! Ya que la maripolla está Ya está Me mandó tanto trabajo Me mandó tanto trabajo ¡Pues que se muera la puta esa! ¡Venga! ¡A estudiar los ejercicios de la maripolla! Ella casi ni sale Sale la traición o el amor Pero que anda pa' mitad De que no lleve relación Donde anda sobresale En sus ojos se lleva la ilusión La ilusión Que anda con su amiga Que ella olvide Que esta es su canción ¡Sí!